Mi labor como ministro es construir un nuevo ecosistema digital y que Colombia se convierta en líder en muchos temas. Identificamos, por ejemplo, que Turismo Tech es un tema muy importante, hacer transformación tecnológica por la capacidad que tenemos en el turismo en determinados departamentos. Health Tech o Salud Tech también, por ejemplo, el Valle tiene una oportunidad muy importante, esto lo hicimos por cada departamento. EduTech, que es todo el tema de educación, Agrotech, donde creemos que tenemos una posibilidad muy importante, Comercio FinTech, es muy desarrollado en Colombia, pero el porcentaje de personas que hacen FinTech es muy chiquita y está concentrado casi que en las grandes capitales y otras arenas donde nosotros dijimos, esto es lo que le estamos apostando desde el gobierno y a esto es lo que vamos a ayudar a construir. Cuenten con nosotros desde el gobierno, el propósito del gobierno, trabajar con ustedes, los jóvenes, las comunidades afrocolombianas y más con este propósito de más, pues nos llena de felicidad y orgullo. Ese centro que vieron ahí, ese centro de potencia, lo vamos a construir aquí en Palmino, aquí vamos a construir un centro de formación de inteligencia. Primero, este es nuestro proyecto estrena de formación. Hoy, a diferencia de otros sectores, en este sector tenemos oportunidades laborales. En Colombia, este sector tiene 240 mil vacantes. Estaremos presos a colaborar institucionalmente para que el proyecto Talento Tech Valle 2024 sea totalmente exitoso e impactante. De manera muy positiva, el Estena, el privilegio de participar en su organización.